Hola a todos, yo soy Néstor Marqués y hoy en Antigua Roma al Día me he venido al Museo Nacional de Arte Romano en Mérida para mostraros unas piezas muy espectaculares. Podríamos haber venido a este museo a ver muchísimas cosas, podríamos haber venido a ver un relieve como éste con una ofrenda, seguramente la ofrenda fundacional de Augusta Emérita, podríamos haber venido a ver pedestales, a ver estatuas, en fin, a ver una gran cantidad de elementos arqueológicos que tenemos en este espectacular museo al que por supuesto recomiendo que vengáis. Podríamos haber venido a ver al emperador Augusto, por supuesto, esta espectacular cabeza que conservamos de Augusto en actitud de sacrificio, por supuesto de ofrenda, como pontifex maximus que era desde el año 12 antes de Cristo, una estatua seguramente muy similar a la que conocemos en Roma, el Augusto de Vialabicana. En fin, por aquí por ejemplo tenemos por supuesto miembros de la familia imperial que lo están acompañando y realmente, como os decía, podríamos haber venido a ver piezas como éstas o tantas otras que tenemos distribuidas por el museo, pero hoy os quiero hablar de unas piezas que seguramente habréis oído hablar de ellas. Os vengo a hablar de unas piezas que yo os las he mostrado en redes sociales, aunque seguramente, como vais a poder ver, no os había mostrado los originales sino unas réplicas y, bueno, pues aquí vamos a poder ver por fin esas piezas originales. Fijaos, porque tiene mucho que ver también con el propio emperador Augusto esto que os voy a mostrar, tiene mucho que ver con la propaganda política y, por supuesto, tiene muchísimo que ver con la mitología cívica romana que podéis encontrar en mi libro Que los dioses nos ayuden. Os voy a hablar de los orígenes más remotos de la estirpe romana. Os vengo a hablar del mito fundacional de Eneas. Mirad, aquí lo tenemos. Esto es algo excepcional, porque se trata del grupo estatuario de Eneas, que aquí tenemos esta zona conservada de su estatua, que sale huyendo de Troya y de esa destrucción de la ciudad de Troya, junto con su hijo Ascanio, Iulo, el fundador un poco de esa estirpe, con ese nombre de Iulo, de la estirpe de los Julios, y, por supuesto, también con Anquises, con su padre y anciano, que lo lleva cargado al hombro. Mirad en esta recreación 3D que tenemos en la pared, cómo realmente podemos ver, a partir de esos fragmentos que tenemos conservados, cómo se ha recreado este grupo estatuario emeritense, que estaría situado en el foro de la colonia. Aquí podemos ver cómo tenemos una recreación, ya no de este grupo, sino del que estaría en Roma, en el foro de Augusto, porque, al final, este grupo estatuario que vemos aquí es un reflejo de aquel que se encontraba precisamente en Roma. Está hecho a su imagen y semejanza y está claro que ellos, los que hicieron esta copia para la ciudad de Augusta de Mérita, conocían aquel del foro de Augusto, que, por supuesto, ocupaba un lugar fundamental y central dentro de la decoración de las exedras laterales de su foro, para mayor gloria de la Gensiulia y de su propia estirpe, que era también la de los romanos. Por desgracia, las piezas de Roma no se han conservado, sólo tenemos de ellas el recuerdo de las fuentes clásicas y de la iconografía. Pero aquí sí, aquí tenemos conservadas en mármol estos originales que aparecieron ya en el siglo XIX y que han ido añadiendo algunos fragmentos en el siglo XX. Fijaos por aquí cómo vemos, por ejemplo, algunos fragmentos de la cabeza, la rodilla, una mano, todos estos seguramente pertenecientes al propio Eneas, aquí el que se considera como, seguramente, el pie de Anquises. Y fijaos en una recreación impresa en 3D y algunas representaciones en anillos y lucernas de Augusta de Mérita que reproducían precisamente este esquema tan conocido. Aquí podemos ver también dos fragmentos de una inscripción, un elogium, que se llama, del propio Eneas, con un texto que ya conocemos, puesto que en la ciudad de Pompeya aparecieron los fragmentos de uno que tenía la misma inscripción y que seguramente estaría colocada, como veis aquí, en la base de la propia estatua. Algo realmente espectacular que damos cuenta en la ciudad de Augusta de Mérita, puesto que al final se trata de una ciudad tremendamente importante dentro del conjunto, por supuesto, de la provincia de Lusitania, dentro de todo lo que es Hispania y en el propio Imperio Romano. Así que unas piezas realmente excepcionales que me apetecía mucho mostraros y que pudierais ver precisamente esos originales que se conservan aquí en el Museo Nacional de Arte Romano en Mérita. Fijaos en los detalles que podemos ver aquí en el Faldellín de Eneas, en ese tallado tan delicado del mármol. Y bueno, pues ahora podemos ver perfectamente todo ese grupo estatuario completo, como os estaba diciendo, que da origen a la estirpe de la familia Julia y de todos los romanos cuando Eneas huye de Troya. Llega hasta las costas del Lacio, donde se establece en la ciudad de Labinium y después su propio hijo, Ascanio, que lo tenemos aquí, fundaría ya la ciudad de Alba Longa, en la que más de 400 años después, si hacemos caso a las versiones más fundamentadas del mito, nacerían ya los gemelos Rómulo y Remo como fundadores de la ciudad de Roma. Así que toda la estirpe de la sociedad romana proviene de aquí, proviene de este momento inicial en el que Eneas llega hasta el Lacio, huyendo de la destrucción de Troya. Una pequeña visita a una de las muchísimas piezas que podéis venir a ver al Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, junto con, bueno, pues tantas otras como podéis ver por aquí, que tenéis en este excepcional museo que conserva los restos de la ciudad de Augusta de Mérida. Hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado y hayáis podido conocer un poquito mejor una de las que son seguramente mis piezas favoritas en este en este museo y que me parecen excepcionales, precisamente por lo que acabáis de ver. Y nada, que os invito a todos a visitarlo, a que vengáis a Mérida a ver su patrimonio romano espectacular y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Yo soy Néstor Marqués y hasta la próxima.